Lléveme a los viñedos, por favor. Oh, sí. Fíjense que llevo mucha gente para allá. Sí, mi marido y yo estamos muy contentos de vivir ahí. Como nos queda en un lugar bastante céntrico, lo que es el Boulevard Lázaro Cárdenas Poniente. Sí, y he llevado clientes de ahí a la línea, o al Centro 5, en tan solo 15 minutos. Te venden casas de una o dos recámaras, como tú quieras, ya sea con crédito Fodio y con Avipi. ¿Sabes qué? Me estoy animando a comprar casa ahí. Se lo recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!